Buenas noches, soy el Dr. Wilson Espinoza Leal, soy cirujano plástico, hice mi formación en el Hospital Militar Central, actualmente laboro en la clínica del dicho centro hospital. Estoy encargado de dar la capacitación sobre teórico práctico, sobre el implante capilar artificial biofibra. En primer lugar, la biocompatibilidad del producto y una tolerancia excelente. En segundo lugar, cuando los tratamientos de elección con los trasplantes capilares han fracasado y ya no encontramos nada volando. En tercer lugar, podríamos citar los excelentes resultados estéticos inmediatos, el paciente puede ver los resultados rápidamente. Este tratamiento va dirigido exclusivamente a médicos, aquellos colegas que realizan tratamientos contra la alopecia. Estamos incluyendo a los dermatólogos, a nuestros colegas cirujanos plásticos, a nuestros colegas médicos estéticos. Como todo proceso y toda técnica innovadora, debemos conocer la técnica y el producto. Les voy a resumir en tres puntos importantes. El primero, saber elegir al paciente. En segundo lugar, estar capacitado profesionalmente para practicar esta técnica. La no menos importante y quizás más importante, hacer un seguimiento estricto y responsable de nuestro paciente. Luego, el implante va a tener la mayor posibilidad de éxito. Concibieron que ha sido un gran honor para mí, como persona y como profesional, haber tenido la oportunidad de estar en la Comunica del Profesor Lotti en Florencia, donde he podido estar y convivir de cerca con todos los médicos de dicho centro, apreciando los altos estándares de calidad, con que manejan sus distintos y múltiples procedimientos, como presentarían los médicos ricos.